Hola, bienvenido. Gracias por acompañarme. Vamos a ver una introducción a Clasdocho. Hablaremos sobre cómo pueden los profesores configurar Clasdocho y cómo puedes usar Clasdocho en tu aula para que tu curso escolar sea increíble. Seguro que, como a la mayoría de los profesores, te ha pasado que después de escribir una supercircular, imprimirla y dársela a los alumnos un viernes para que se la entregasen a sus padres has descubierto que, o bien la perdieron, o se quedó toda arrugada en el fondo de la mochila. Y sabemos que nuestras familias sí tienen interés en estar en contacto, quieren saber qué está pasando en el aula, pero a veces los correos electrónicos y las llamadas telefónicas pueden ser intimidantes, así que tiene que haber una forma más fácil de comunicarnos de manera regular con las familias, y ahí es donde Clasdocho entró en escena. Hoy vamos a estar juntos durante unos 30 minutos. Vamos a ver cómo configurar tu cuenta y hablaremos de algunas cosas que puedes hacer. Si te surge alguna duda durante la esta sesión, envía un correo electrónico a dochoeschools arroba clasdocho punto com. Cuando lo recibamos te responderemos de inmediato para ayudarte con lo que necesites. Empecemos. Vamos a conectarte. Bueno, primero voy a cerrar estas diapositivas y voy a ir a mi cuenta de Clasdocho para enseñarte cómo hacerlo y puedas hacerlo conmigo en tu ordenador o pausar el vídeo cuando quieras mientras sigues los pasos. Pues bien, ya he introducido casi toda de mi información. Para ver esta ventana emergente, he hecho clic en la esquina superior derecha donde pone registrarse. He indicado que soy profesora y me ha salido esto. He puesto mi información y voy a hacer clic en registrarme. Entonces, mientras se carga, ya está. Lo siguiente que voy a hacer es conectarme al colegio y es posible que te preguntes por qué, por qué tengo que conectarme al colegio. La verdad es que hay varias ventajas al conectarte al colegio en Clasdocho. Por un lado, digamos que imparte segundo grado como yo. Si alguno de los profesores de tus alumnos del curso pasado usaba Clasdocho, tus alumnos ya estarán en el directorio del colegio, lo que significa que cualquier conexión familiar o con los padres que tenía tu alumno el curso pasado en Clasdocho, seguirá teniéndola, lo que te facilitará las cosas. Ya tendrás esas conexiones hechas. Otra razón para conectarte al colegio es que puedes añadir profesores asistentes. Yo siempre añado a mis profesores de suplementarias, la bibliotecaria y cualquier asistente para los profesores que están en mi aula durante el día y los añado a mi clase. De esto vamos a hablar más adelante. Y por último, te permite formar parte de la comunidad escolar, así que podréis compartir fotos y vídeos en la historia de la clase para que puedas ver lo que pasa en el colegio y también puedes crear eventos. Una vez que te conectes al colegio, serás parte de esa comunidad escolar. Voy a seleccionar mi colegio. Si eres la primera persona en conectarse al colegio, enhorabuena, que bien. Tendrás que introducir alguna información como la dirección del colegio. Mientras que si el colegio ya está registrado, verás a los colegas que ya están en la lista. Voy a hacer clic en Unirme a este colegio y luego tendrás que verificar tu correo electrónico. Así que vas a la dirección de correo electrónico que hayas dado y a verificarla. Verás algo así. El remitente será hello.classdocho.com y la línea de asunto. Verifica tu dirección de correo electrónico. Si tienes algún problema, puedes enviar un correo a hello.classdocho.com, que es esta dirección de aquí, y te ayudarán. Ahora haz clic en el botón azul, Verificar ahora y cuando lo hagas. Te redirigirá a una página como esta y cuando le des a continuar, te va a llevar a tu cuenta de Classdocho. Eso es. Ahora ya puedes configurar tu clase. Bien. Si aún no has recibido tu lista de este curso escolar, no pasa nada, lo trabajaremos con esta clase de demostración. La razón por la que no debes crear una clase hasta que tengas la lista, es que el colegio tiene un directorio con todos los alumnos del colegio, y si añades 12 alumnos ficticios a una clase, esos 12 alumnos ficticios aparecerán en el directorio del colegio, mientras que si añades 12 alumnos ficticios a tu clase de demostración, no se añadirán al directorio. Así que, si como digo aún no tienes tu lista de este curso, trabaja con la clase de demostración. Desde aquí podrás seguir todo lo que te voy a enseñar hoy, y cuando ya tengas tu lista, podrás comenzar en esa nueva clase. Así pues, voy a crear mi nueva clase. A mí me gusta ponerle mi nombre a la clase, mi curso. Y también el año y mi nombre, y después seleccionas el curso, está la opción de, y otro. Que es por si impartes varios cursos, por ejemplo. Vale. Aquí puedes añadir profesores asistentes. Yo siempre empiezo con los profes de asignaturas suplementarias, especialmente el de educación física. Por si los alumnos tienen que llevar una chaqueta porque van a correr dos kilómetros en febrero, el profesor de educación física puede comunicarse con la familia para que no tengas que hacerlo tú. Así que añadir a quien esté en tu clase, como profesores asistentes o auxiliares que entren en mi aula también los añado porque genera consistencia en las expectativas de comportamiento de mi clase. Así que te interesa añadirlos. Si aún no sabes quién estará en tu clase, haz clic en qué y no tengo profesores asistentes. Cuando quieras puedes acceder a las opciones de la esquina superior derecha y añadir profesores asistentes en cualquier punto del curso. Así pues, estamos aquí, 121 ahora vamos a añadir algunos alumnos. Vamos a hacer clic en añadir alumnos. Vamos a añadir su nombre y apellidos. Si el alumno ya ha estado en una clase en la que se haya usado ClassDocho, puedes seleccionarlo de esta lista. Pon su nombre y apellidos. Si tienes una lista escrita en una hoja de cálculo o en un documento de Word, puedes copiarla y pegarla. Ahora voy a añadir algunos alumnos a mi clase. Bien. Ya tengo algunos alumnos y ahora vamos a ver cómo conectar a los padres y los alumnos. Puedes hacer clic aquí y ahora también te voy a enseñar a hacerlo desde esta pantalla de inicio. Vale. Queremos conectar las cuentas de las familias. Es muy importante que conectes a las familias a ClassDocho. Va a hacer lo que te permita sacar el máximo provecho de ClassDocho, te permite comunicarte con las familias, te permite mostrarles lo que pasa en el aula. Y también les permite participar en la conversación sobre el comportamiento diario de tus alumnos. Entonces, para hacer esto vamos a recibir invitaciones. Si no te ha salido esta ventana, para llegar aquí, solo tienes que darle a conexiones en casa, ese cero por ciento aumentará a medida que las familias se conecten. Desde aquí, ve a recibir invitaciones y hay tres formas distintas de conectar a las familias a ClassDocho. Vamos a verlas todas y luego te diré por qué usar cada una. Las impresiones individuales te permiten imprimir una página por alumno, una por familia. Da a cada alumno un código especial. Es como, perdón, es como este. Pondrá el nombre del alumno y su código específico. Les dice a los padres, si es la primera vez que usas ClassDocho, sigue estos pasos. Si uno de los niños ya ha estado conectado a ClassDocho, sigue estos para conectar con este niño. Normalmente imprimo esto para conocer al profesor. Resalto el nombre del alumno, el código y luego escribo a mano en la parte inferior, tengo muchas ganas de conectarme contigo en ClassDocho. Y los meto en esas carpetas de vuelta a clase. Volviendo a ese primer ejemplo, puedes imprimirlo en varios idiomas. Yo lo imprimo en español cada año para varias familias e incluso el año pasado lo imprimí en Vietnamita, lo que me gustó. Otra forma de conectar con las familias es con este enlace de invitación. En mi colegio, la segunda semana de clases, normalmente celebramos una noche de plan de estudios o una orientación para padres y a medida que las familias llegan a mi clase antes de que comience mi presentación. Publico este enlace en mi pantalla inteligente y las familias que no se hayan conectado conmigo, la profesora, pueden escribirlo y mientras lo escriben, les lleva a mi clase y ahí pueden poner si alguna vez se han conectado a ClassDocho antes o si necesitan registrarse y crear una cuenta. También encontrarán un vídeo para saber un poco más sobre ClassDocho. Así pues, esto es más o menos lo que ellos ven. Ya hemos repasado los dos primeros. La última forma de conectar con las familias es escribiendo su dirección de correo electrónico o número de teléfono. Esta es la última forma en que trato de conectarme con las familias. La razón es que descubrí que cuando las familias matricularon a sus hijos en nuestro colegio, tal vez en jardín de infancia, de modo que, si sus hijos ahora van a segundo, tercero a otro curso, esa dirección de correo electrónico ha cambiado, por lo que me gusta dar a las familias la oportunidad de conectarse primero por si tienen una nueva dirección de correo electrónico antes de introducir la dirección aquí. Pero esta sigue siendo otra opción que también tienes. Bueno, quiero que hagas una pausa de un segundo y quiero que anotes o pienses por un momento, ¿cuál de estas opciones para iniciar sesión vas a probar primero en tu clase? Bien. Bueno, voy a seguir. Espero que las familias de tus alumnos se conecten. Lo que realmente nos interesa es conectar a nuestros alumnos. Aquí puedes ver que mis alumnos son todos huevos. Estos huevos se convertirán en monstruos y los alumnos pueden salir del cascarón iniciando sesión en sus cuentas. También tienen la opción de salir del cascarón automáticamente. En cuatro semanas, estos huevos de los alumnos que no hayan iniciado sesión se convertirán en monstruos. Si quieres cambiar ese plazo, puedes ir a Opciones, Editar Clase, Ajustes y ahí elegir cuándo quieres que eclosionen los huevos. Si tienes un gran acontecimiento, importante, el viernes de la primera semana de clases, por ejemplo, puedes poner esa fecha. Yo te recomiendo que dejes que los alumnos inicien sesión porque cuando inician sesión por primera vez para eclosionar el monstruo, tienen la opción de personalizar su monstruo para que refleje su propia personalidad y lo encuentran lo más guay y divertido del mundo. Así pues, ¿cómo pueden iniciar sesión los alumnos? Vamos aquí, justo al lado de las conexiones en casa, haz clic en el inicio de sesión del alumno. Y de nuevo, tienes varias opciones dependiendo de las necesidades de tu clase. La primera pregunta que debes hacerte es, quiero que mis alumnos inicien sesión en mi aula para hacer una actividad o que inicien sesión en casa. Vamos a empezar con las instrucciones del aula. Aquí también tienes tres opciones diferentes. Vamos a empezar con este código QR. Si tus alumnos comparten los dispositivos, por ejemplo, si tienes seis iPads que se tienen que compartir con toda la clase y tienen una cámara, recomiendo este código QR. Haz clic en confirmar inicio de sesión con QR. Yo suelo imprimir tres o cuatro copias y las cuelgo en el aula y en los dispositivos, por ejemplo, el iPad. Descargo la aplicación ClassDocho y si es un Chromebook, marco este sitio web. Los alumnos siguen el enlace, hacen clic en el código QR, aparece la cámara, escanean el código QR y lo único que tienen que hacer es hacer clic en su nombre. Es muy sencillo. Lo he hecho con niños de primer grado y lo hicieron solos. Eso es si compartís dispositivos con cámara. Si compartís dispositivos sin cámara o tus alumnos tienen su propio dispositivo. Recomiendo este código de texto. Si hago clic aquí, de nuevo, voy a, me habré descargado esta aplicación para ellos o marcado este sitio web o les habré enviado este enlace a mi sistema de gestión de aprendizaje. Los alumnos lo siguen, le dan al código de texto como has hecho tú y escriben este código y antes de que aparezcan los nombres, seleccionan su nombre. La ventaja de esto, si tus alumnos tienen su propio dispositivo, es que si no cierran sesión, no van a necesitar otro código por lo que podrán permanecer conectados. La última forma de iniciar sesión que tienen los alumnos es que todos tengan su propia cuenta de Google. Si todos tienen su propia dirección de correo electrónico de Google a través del colegio, pueden hacer clic en Google. Verás algo así. Primero, está la contraseña. Tendrán que hacer clic en ese enlace de nuevo. Escribir esto y después de la primera vez se les pedirá que inicien sesión con Google. Tienen que hacer clic en su email y después, tampoco van a necesitar un código. Entonces, si tus alumnos ya tienen el inicio de sesión de Google, es una opción. De nuevo, los alumnos tienen tres formas de iniciar sesión, con código QR, código de texto. Y si tienen una dirección de correo electrónico de Google, con el inicio de sesión de Google. Aquí también te ánimo a que hagas una pausa. Anota o piensa cuál será la forma más fácil o efectiva para que tus alumnos prueben primero. Bien. Bueno, hay una opción más. Si tus alumnos no inician sesión en clase, sino desde casa, haz clic en Ver en casa. Cuando hagas clic en Obtener copias impresas. Lo que está muy bien es que esta primera página es para ti, te dice exactamente qué hacer, y luego tienes una página para cada alumno. Entonces, Dorothy se llevaría esto a casa, su código QR le dice a su familia qué sitio web visita. Le da a que ella es alumna y luego puede escanear ese código QR o también entrar con la cuenta de sus padres. Así pues, también tienes estas opciones. Bien. Ya hemos conectado a las familias y a nuestros alumnos. Hemos hecho mucho para que triunfes en tu aula. Solo quiero repasar, rápidamente, lo que hemos hecho. En las diapositivas a las que tienes acceso, todo esto está también vinculado, todo esto está vinculados a nuestros Cendesk para que tengas más información. Entonces, nos hemos conectado a nuestro colegio y hablado de las ventajas de esto, hemos verificado tu cuenta. Y de nuevo, si no lo has hecho, puedes enviar un correo a hello arroba classdocho.com hemos configurado tu clase. Hemos hablado de cómo llamarla, cómo añadir profesores asistentes, hemos añadido alumnos a tu clase, hemos conectado a las familias y hablado de lo importante que es eso. Hemos conectado a tus alumnos. Ya estás listo. Y ahora viene la mejor parte en la que vas a aprender lo que classdocho es capaz de hacer. Pues bien, hay varias cosas. Una de las cosas que puede hacer es, tienes la historia de la clase que es un espacio seguro en el que puedes compartir solo con las familias de tu aula, fotos de excursiones o excursiones o vídeos, también puedes compartir archivos. Lo que yo hago es, cuando mis alumnos vuelven a clase en enero, nos sentamos y hablamos de los propósitos de año nuevo y mientras hablábamos, yo escribo lo que dicen, lo escribimos en un documento de Google y subo el archivo a la historia de la clase y hablo con los alumnos de segundo grado sobre sus propósitos de año nuevo, es inspirador y divertido a la vez. Y nuestras familias tienen la oportunidad de añadir comentarios. Ahora, puedes activar y desactivar los comentarios de los padres y de los alumnos dependiendo de las necesidades de tu clase. También puedes crear eventos así que, si tienes algún acontecimiento, puedes crearle un evento en la historia de tu clase. Portafolios. Es posible que te hayas preguntado, aparte de salir del cascarón, ¿para qué tienen que iniciar sesión? Tus alumnos tienen un portafolio que es un espacio donde puedes crear trabajos, tareas y proyectos para que hagan y pueden subir varias cosas para enseñarte sus destrezas. Así que puedes dejarle subir fotos, vídeos, dibujos, entradas de diario, es decir, un montón de cosas diferentes. En el pasado lo he usado con mis grupos de lectura adaptadas. Podemos trabajar en un nivel de texto o parte de él durante una semana. Y, los viernes, les pido a los alumnos que escojan un lugar de la clase y que me lean su texto. Es una forma fantástica para que los alumnos, sus familias y yo misma podamos realizar un seguimiento de su lectura durante el curso escolar. Y, de nuevo, las familias aquí también pueden comentar. A los alumnos les encanta ver los comentarios de sus padres, animándoles por la tarea que han realizado. El envío de mensajes es estupendo. El envío de mensajes es como un mensaje de texto de forma que elimina esa especie de intimidación que a menudo sentimos con las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. También puedes traducir tus mensajes a más de 35 idiomas. Ya he comentado que tenía un alumno vietnamita. Envíe mi mensaje en inglés y la familia pudo traducirlo al vietnamita. En la parte inferior pude ver a qué idioma se había traducido. Me contestaron en vietnamita. Lo recibí y pude leerlo en inglés. También funciona con las historias de la clase, también las puedes traducir. Una cosa increíble sobre el envío de mensajes, y este es un pequeño truco para profesores, es que puedes programar tus mensajes. Por ejemplo, parte de mi rutina semanal de los lunes es sentarme y preguntarme, ¿qué deben saber las familias esta semana? Tal vez necesitan saber que la hora de la comida del miércoles ha cambiado y el día de las fotos es el viernes. Pues el lunes por la mañana, programo un mensaje para el martes por la tarde que diga, oye, si habías pensado venirte a comer mañana, hemos cambiado la hora a las 13.40. Y para el jueves, programo, tráete la mejor de tus sonrisas mañana. Mañana nos hacemos las fotos. La razón por la que lo hago el lunes por la mañana es que luego la semana se complica y así no tengo que preocuparme por si se me olvida enviar esos mensajes porque ya los he programado. Este es el truquillo para que ahorres tiempo y así no tendrás que preocuparte si te olvidas. También, como profesor puedes establecer horas de, y no molestar, lo cual va a silenciar las notificaciones push en determinados momentos para que puedas proteger tu tiempo cuando salgas del colegio. Quiero que vuelvas a ver mi ClassDocho y enseñarte algunas de las herramientas que ClassDocho te ofrece. Encontrarás tu kit de herramientas abajo, es esa barra inferior. Hay ocho herramientas. Puedes analizarlas como te apetezca, pero quiero enseñarte mis dos favoritas. Una es esta, aleatorio, es como la versión tecnológica de los palitos del helado, pero se desplaza por tus alumnos. Elige uno para responder una pregunta o que complete una tarea. La atención de los alumnos crece porque ven cómo pasa por sus nombres. ¿Se va a parar? ¿Se va a parar en mi nombre? ¿Me ha tocado a mí? Es muy divertido. Lo pongo en mi pantalla inteligente. La otra que más uso es el creador de grupos. Si mis alumnos van a hacer una actividad en grupo, puedo elegir cuántos alumnos quiero que haya en el grupo. Una cosa que hago de antemano, si es necesario, en mi teléfono o en mi ordenador de profesor no en la pantalla delante de mis alumnos, es hacer clic aquí y no poner en el mismo grupo. Por ejemplo, sé que cada vez que se juntan Daisy y Dorothy hablan del color de su pintauñas y no trabajan. Así que hago clic en ellas y en no poner en el mismo grupo. Entonces, mañana o pasado cuando prepare los grupos en la pantalla, vaya a grupos, escriba dos personas por grupo. Daisy y Dorothy no van a estar en el mismo grupo hasta vaya a mi docho y lo cambie. Entonces, es una forma fácil de, los alumnos no tienen ni idea y parece aleatorio, pero como profesor puedes, digamos, influir en eso. Te invito a que explores el resto de estas herramientas por tu cuenta. Otra estupenda es instrucciones, donde puedes anotar los pasos que los alumnos deben seguir y mostrarlos en su pantalla. Pero te lo dejo a ti para que lo explores. Puedes pasar lista, marcar los alumnos que están presentes, los que se retrasan o llegan tarde o se han ido antes de tiempo. Podemos dar puntos a los alumnos, de hecho, puedes seleccionar varios alumnos y darles puntos a la vez. Te ofrece otra forma de seleccionar un alumno al azar y sirve para dejar comentarios a los alumnos sobre algo concreto. Tienes otro cronómetro. Y quiero terminar enseñándote Big Ideas. Podría pasarme otros 30 minutos solo hablando de Big Ideas. Esta es nuestra parte de aprendizaje socioemocional de Classdocho. Hay un montón de temas diferentes que puedes explorar. Cada curso escolar empiezo con la mentalidad de crecimiento. Y vemos los episodios de Mojo. Entonces, como este es el primero, tiene un episodio, tiene algunas preguntas para debatir y luego lo comparto en la historia de mi clase. Permite a las familias continuar la conversación en casa y saber que en el colegio también estamos trabajando en nuestra mentalidad de crecimiento. Sé que hemos abordado muchos temas hoy. Pero solo quiero que sepas que en Classdocho estamos aquí para ayudarte. Así que, si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros. Puedes mandar un correo a nuestro equipo a dochoscholes arroba classdocho punto com. Tenemos muchas ganas de que nos digas cómo te ayuda Classdocho a hacer que el curso escolar sea increíble este año. Gracias.